En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo en San Juan esté con todos y con todas ustedes. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Juntos, juntas, vamos a hacer oración con la misma oración que Jesús nos enseñó. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le voy a pedir a todos los niños chicos que se acerquen aquí, aquí al medio. Vengan todos los niños. Se van a poner mirando para acá. Bien, sí. Se van a poner. Para bendecir de manera muy especial hoy día a los niños. También, a ver, hay alguna persona, me imagino que aquí hay muchos ancianos, alguna persona, cualquier persona que tenga una enfermedad también, o algún ser querido que venga para hacer una oración especial por los enfermos. Pero primero vamos a bendecir a los niños. A todos ustedes. Así que niños, van a hacer así. Cierren una manito al cielo. Eso, una manito en dirección aquí a Jesús. Cierren sus ojitos, niños. Cierren sus ojitos. Señor Jesús, Tú has querido que todos los niños y niñas vengan a ti. Derrama hoy tu bendición sobre cada uno de ellos y ellas. Y mientras son rociados con esta agua bendita, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos y sus familias. Yo los bendigo a ustedes, niños y niñas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguna persona que tenga alguna enfermedad que le gustaría que rezáramos por ella? Tráiganlo a todos los que tienen alguna enfermedad para acá. Más aquí al centro. Y los niños se van a quedar aquí haciendo un semicírculo, ¿ya? Se le cae un zapato. ¿Y la pueden entregar en la silla? Que alguien la traiga. ¿Hay alguna otra persona que queremos que recen por su salud? Cualquier persona que quieran que recen por su salud. ¿Alguien más? Todos los que tienen algún problema de salud que se pongan aquí. Los niños se van a poner todos alrededor. Ayúdenme que los niños formen un semicírculo alrededor de toda esta persona. Necesito que levanten las manos las personas que quieren que recen por su salud. Levanta la mano. Todos los que quieren que recen por su salud se van a poner lo más al centro posible. Los niños alrededor. Niños, niñas, ustedes me van a ayudar. Mientras yo hago esta oración de sanación por cada una de estas personas ustedes van a extender una de sus manitos hacia ellos, ¿ya? Porque yo los acabo de bendecir a ustedes para que con la bendición de ustedes niños me ayuden a bendecirlos a ellos. Y ustedes, que quieren que hoy el poder sanador del Señor descienda sobre sus cuerpos, sobre sus corazones cierren sus ojos para recibir esta especial bendición. Señor Jesucristo, tú pasaste por el mundo haciendo el bien y sanando a quienes estaban heridos por la enfermedad o el pecado. Mira a estos hijos e hijas tuyas. Escucha nuestros ruegos y súplicas por ellos. Mira las manos de estos niños y niñas que se extienden también implorando tu bendición. Ya que descienda en este momento tu santo espíritu sobre cada uno de los cuerpos de estas personas que padecen la enfermedad. Tú que todo lo puedes, si es tu voluntad, manifiéstate y sana como lo hiciste en otros tiempos. Porque tú eres poderoso y nos amas. Yo les bendigo a ustedes en cualquiera de sus enfermedades. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algún día, hace muchos siglos, una mujer enferma, hemorroiza, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Por su fe, ella fue sanada. Ahora les voy a pedir que con mucha libertad se puedan acercar y toquen a Jesús con fe y le pidan por su salud. Dios es ternura. Dios vive en ti a tener que amar. Dios es ternura. Dios vive en ti a tener que amar. Dios es ternura. 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 Gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¿Se cayó? Ahí va. Bueno, pero no se cayó ninguna persona. Eso, se puede arreglar eso. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva! ¡Santo, santo, santo! ¡Eres en verdad, Señor, tu Dios, Rey del Hijo! ¡Y no aceptan los cielos y la tierra! ¡Ante la conquista de nuestra gloria! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Eres en verdad, Señor, tu Dios, Rey del Universo! ¡Y no aceptan los cielos y la tierra! ¡Ante la conquista de nuestra gloria! ¡Gloria al Padre, y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, y al Espíritu Santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Eres en verdad, Señor, tu Dios, Rey del Universo! ¡Y no aceptan los cielos y la tierra! ¡Ante la majestad de vuestra gloria! ¡Gloria al Padre, y al Espíritu Santo! Santo, 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 es el Señor Dios Rey de la Unión del Sol. Que no se están los cielos y la tierra, ante los muestros de vuestra gloria. Con el Padre, el Padre y el Padre, el Espíritu Santo. Santo, 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 eres el Señor tuyo, Rey de la Unión del Sol. Que no se están los cielos y la tierra, ante los muestros de vuestra gloria. Padre, el Padre, el Espíritu Santo. Santo, 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 eres el Señor tuyo, Rey de la Unión del Sol. Que no se están los cielos y la tierra, ante los muestros de vuestra gloria. Que no se están los cielos y la tierra, ante los muestros de vuestra gloria. Santo, 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 que eres el Señor tuyo, Rey del Universo. Padre, el Espíritu Santo. Que no se están los cielos y la tierra, ante los muestros de vuestra gloria. Con el Padre, el Padre, el Espíritu Santo. Santo, 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 que eres el Señor tuyo, Rey del Universo. Que no se están los cielos y la tierra, que no se están los cielos y la tierra, que no se están los cielos y la tierra. Ante los muestros de vuestra gloria. Y ella en nombre de Javier, que eres el Señor tuyo, Rey del Universo. Que eres el Señor tuyo, Rey del Universo. Y que lo llene de su poder. Que le atienda las necesidades de su corazón, que lo conoce también. Y lo conduce en el nombre de Javier. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, 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 eres el del Señor, tuyo rey del universo. Y los que están en los cielos y en la tierra, ante los mosquitos de vuestra gloria. Amén. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, 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 eres el del Señor, tuyo rey del universo. Miren aquí, aquí está Jesús, Jesús bendiza en el Padre, con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, Amén. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, 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 eres el del Señor, tuyo rey del universo. Amén. Que no se están en los cielos y en la tierra, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, 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 eres el del universo. Que no se están en los cielos y en la tierra, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que no se están en los cielos y en la tierra, con el Hijo y con el Espíritu Santo, Amén. Ellos son hermanos y ellos son hermanos. Y son primos y entonces, entre cuatro, tómense de la mano. Tómense de la mano. Tómense de la mano. Gracias, tu bendición y protección de los benditos niños y de sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Gracias, tu bendición y protección de los benditos niños y de sus familias, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Mía. Mía. No, si no es Mía. Dígame, tócalo tú con tu abenito. Eso, yo te voy a cubrir con su mando, ¿ya? Que el Señor te cubra con su mando y te otorgue la paz, que conduzca por sus manos y haga de ti una mujer según el corazón de Dios. Y yo te bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ya. A ver que según, tenemos que irnos así con la bendición, apúntense todos los que quieran recibir la bendición aquí, y nos tenemos que ir para el final. Que el Señor esté con ustedes, y que su bendición, por intercesión de María Santísima de Cierna, sobre cada uno de ustedes y de sus familias. De este Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. ¡Santo, santo, 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 eres en verdad, Señor, tu Dios, Rey del Universo! ¡Que no se toman los cielos y la tierra! ¡Fántelos que estén en vuestra gloria! ¡Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo! ¡Santo, santo, 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 eres en verdad, Señor, tu Dios, Rey del Universo! ¡Que no se toman los cielos y la tierra! ¡Hasta la boqueta de vuestra gloria! ¡Santo, santo, 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 s Tantas almas le toman lo mismo, que su ayuda no lo debe alcanzar. La arca palabra iglesia, con un dulce total, cada rebeque en mis sienes, él como un clavo mortal. Por el llanto que tú derramaste, una tarde en el monte y calvario, intercede por mí, madrecita, tú que tienes poder milenario. Gracias a la comunidad, encabezada por el respaldo, y por si no vistas, por venir a vernos. La alcampana de la iglesia, con un dulce total, cada rebeque en mis sienes, él como un clavo mortal. Por el llanto que tú derramaste, una tarde en el monte y calvario, a que el bronce de tu campana luz, para el fin de la guerra que está matando tanta gente. Gracias. Y este aplauso es para Dios, y por todos ustedes, sí, señor. Pero, por supuesto, es suyo. Muy buenas tardes. Qué bonita recepción para el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, que hoy se ha hecho presente aquí. Qué bonito ver el cariño con que han preparado este lugar para recibir a Jesús sacramentado, que hoy nos visita. Qué alegría ver que aún hoy en nuestro pueblo sigue viva la fe, la fe en Jesús sacramentado. Él nos visita hoy día para llenarlos a ustedes, a sus familias de la bendición de Dios. Que es por eso que nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, y el poder de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos y con todas ustedes. Vamos hoy día a pedir una bendición especial de Jesús sacramentado para todos ustedes. Le voy a pedir a todos los niños y niñas, quizás aquí en la cámara se va a tener que tirar un poco para atrás, que vengan hacia acá. Todos los niños y niñas vengan aquí frente al altar. Pónganse aquí así en semicírculo. Aquí. Eso, todos los niños, todas las niñas. Porque ustedes van a recibir ahora la bendición de Jesús y se la van a llevar a todos estos adultos. ¿Está bien? Entonces, niños, estiren sus manos y toquen aquí al Señor. Acérquense, acérquense. El que no alcanza, le puede tocar el hombro a otro niño. No se vayan a caer, por favor. Señor Jesucristo, que viniste al mundo para acercarte a nosotros y dijiste que el reino de los cielos es de los que son como los niños y las niñas. Mira a estos pequeños y derrama en ellos tu abundante bendición para que a través de ellos llegue a todas sus familias. Dios les bendiga a ustedes, niños, y a través de ustedes a todos sus seres queridos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, niños, vayan y pongan su manito sobre la cabeza de sus familias y les dicen, Jesús te bendiga. Vayan, vayan. Mientras, nuestro hermano Didier los va rociando con agua bendita. A la tía, a la tía, a la tía, a la tía. A la tía, a la tía. A la tía, 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 a la tía. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Y a los adultos, los niños, ¿ya los bendijeron? ¿Sí? Ya, muy bien hechos, niños, niñas. Vamos a rezar con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y antes de irnos, ¿hay alguna canción más que se pueda cantar en honor al Señor o no? Amén. Todas. A ver, una canción más y después de esa canción nos retiramos. Para cantarle al Señor ahí, en el honor de su nombre. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Profido, es que el amor mío pide su perdón. Si tú sabes que te quiero Que tú eres mi esperanza Es la dicha que me alcanza Cuando ama, cuando ama Mi pobre corazón Si alguna vez te he faltado Solo pido tu perdón Porque ya sabes, tú tienes entero mi corazón El perdón, lo más divino Que tú mandaste a la tierra Por eso, y que ese perdón Será entero a mi alma y ansiedad Todos los que hemos tenido alguna falta En este día pedimos perdón por aquello Y estamos ya perdonados Porque ellos nos han traído su bendición Si tú sabes que te quiero Que tú eres mi esperanza Si la dicha que me alcanza Cuando ama, cuando ama Mi pobre corazón Dios está aquí Y la hija Quiere que le vengan las cadenitas Ah, las cadenitas Muestrenme la Señor que es querido Por medio de tus santos Infinitas gracias a todas y todos ustedes Por habernos visitado Gracias, en nombre del pueblo de Barrancas Agradeciendo a nuestra tradición De cuisimodistas de Chile Gracias Padre Por sacrificar su tiempo Y venir a vernos Que Dios esté contigo Hijo, Hijo, gracias ¡Gracias, Hijo, Hijo! ¡Gracias, Hijo, Hijo! ¡Gracias, Hijo, Hijo, Hijo! ¡Gracias, Hijo, 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 Hijo! Que Dios te bendiga Hugo, Hugo, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Qué bueno verte por aquí Ah, el cual para el que yo te bendito. Estoy grabando, por si en asunto, pero no estoy en chamilita. Que nos estemos en los niños, y hoy queremos que te salen nuestras noñas. Que el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. ¡Canto, santo, santo! Que despegue el rey de los niños, rey del universo. Que nos estemos en los niños, que no se pierdan. Se le abre la boca. Se le abre la boca. Ahora, mira lo que le pasó a Martín. Muy bien, claro. Para tener una extensión, o no? Sí, por más. ¿A de Martín? No, no. Lo que yo quería son los de salir para entrar. Pero el rito tiene que llegar, pues si son más de las ocho. Sí, se va a volver. Si no, esto lo guardamos para mucha presencia. Que el Señor la bendiga, entonces. Amén. Muy bien. Que le vaya muy bien. Muy bien. Yo también. No le jodan al hijo, no le jodan al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. Eres el del Señor, tu corazón. Que los testados te hagan la tierra. Que los testados te hagan la tierra. Que los testados te hagan la victoria. ¡Morre el Padre, no le jodan al Espíritu Santo! ¡Bébiga! ¡Bébiga! Que los testados te hagan la victoria. No le jodan al Espíritu Santo. Que los testados te hagan la victoria. Es el Señor Dios Rey del Liberto, que lo ha saltado a la tierra o sin la tierra, ante la Majestad de Bajalovia. ¡Gloria el Padre, el Hijo del Espíritu Santo! Es el Señor Dios Rey del Liberto, que lo ha saltado a la tierra o sin la tierra, ante la Majestad de Bajalovia. ¡Gloria el Padre, el Hijo del Espíritu Santo! Es el Señor Dios Rey del Liberto, que lo ha saltado a la tierra o sin la tierra o sin la tierra, ante la Majestad de Bajalovia. ¡Gloria el Hijo del Espíritu Santo! ¡Gloria el Padre, el Hijo del Espíritu Santo! Es el Señor Dios Rey del Liberto, que lo ha saltado a la tierra o sin la tierra, ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor Dios, Rey del Universo! ¡Que lo aceptan los cielos y la tierra ante la majestad de vuestra gloria! ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor Dios, Rey del Universo! ¡Que lo aceptan los cielos y la tierra ante la majestad de vuestra gloria! ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor Dios, Rey del Universo! ¡Que lo aceptan los cielos y la tierra ante la majestad de vuestra gloria! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme! ¡Amería a todos los cielos y la tierra ante la majestad de vuestra gloria! Queremos dar gracias al Señor por todo este recorrido. Es Jesús el que ha visitado tantos enfermos, tantos altares. Es a Jesús al que tanta gente ha salido al paso para mirarlo, para implorar su bendición, para pedirle ayuda o fortaleza, cada uno en sus más diversas necesidades. Derrama, Señor, también tu bendición sobre esta familia, sobre este lugar, en este altar dedicado a ti. Nos ponemos en esa presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesús, salud y fortaleza a los enfermos, que hoy ha recorrido las calles de Pudahuel en el Quasimodo, esté con cada uno de ustedes. Como Jesús nos enseñó a orar, al concluir ya este recorrido, junto a la familia Valenzuela, aquí, queremos reconocernos hijos e hijas de un mismo Dios. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y les bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva el Quasimodo de Pudahuel! ¡Viva! ¡Viva San Luis Beltrán! ¡Viva! Le vamos a dar un aplauso a Jesús que ha corrido todo el día por nosotros. Muy bien, muchas bendiciones a ustedes. Muchas gracias a un padre, ¿no? Muy bien. A ver, de otro casi huevista. De otro casi huevista. Muy bien, muchas felicidades, chiquillos. Muy bien, seguimos a los caminos. ¡Fanto, santo, santo! Es el Señor y el Rey del Universo. De los tres de los cielos y la tierra, parte de la maquestad de vuestra gloria. ¡Fanto, santo, santo! Es el Señor y el Rey del Universo. De los tres de los cielos y la tierra, parte de la maquestad de vuestra gloria. ¡Fanto, santo, santo! Santo, 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 es el Señor Dios rey del campo. Vamos a estar los silenciosos ante la maqueta de Guantanbordia. ¡Fuera de bendito el Espíritu Santo! Santo, 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 Santo. ¡Fuera de bendito el Espíritu Santo! ¡Fuera de bendito el Espíritu Santo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santo, santo, santo, es el Señor, los Reyes del Cielo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Soy el Padre, gloria al Hijo y el Cristo Santo! ¡Suscríbete al canal!